Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen